Hola chicas, aquí les traigo un maquillaje para principiantes. Es muy sencillo y fácil de hacer. Voy a utilizar la paleta de Avon. El tono es de greens. Tiene colores verdes, azules y dorados. En esta ocasión voy a utilizar los dorados. Voy a comenzar tomando el tono que está al lado del blanco. Es un dorado clarito. Tiene un poco de destellos, no muchos. Lo voy a tomar con esta brochita peludita. Y lo voy a esparcir por el párpado móvil. Lo voy a poner bien, 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 bien como color de fondo. Todo el párpado móvil. Ahora voy a tomar otro doradito, pero esta vez un poco más oscurito, es el del final. Y lo voy a colocar desde afuera hacia adentro de mi ojo. Igual en el párpado móvil y en la línea de unión del pliegue del ojito. Saco un poquito de la brocha y difumino. Trato de que los dos colores queden como matizados y no se vea el corte del uno y el otro. Ahora voy a tomar un pigmento en tono azul. Hay que tener mucho cuidado con estos pigmentos porque pintan mucho, mucho, mucho. Entonces lo voy a aplicar por toquecitos, exparciéndolo desde la esquina hacia adentro. Esto le va a dar un poco de profundidad a la mirada. Para tener mayor precisión voy a utilizar esta brochita. Si ustedes desean pueden utilizarlo sus deditos, con lo que ustedes mejor se acomoden. Ya saben, deben hacer el maquillaje despacio, con paciencia. Voy a limpiar la brochita para difuminar este pigmento y lo voy a llevar hacia adentro para que se difumine con los otros dos colores que ya coloqué. Entonces lo difumino muy bien. Ahora voy a tomar una paleta, la misma paleta, el tono más clarito. Este tono que está como blanquito para contornear el área de las cejas. En este caso ustedes pueden tomar un tono beige, no tan blanco o un rosadito clarito. Esa es su elección. Debe ser un tono clarito para que las cejas queden enmarcaditas. No necesariamente tienen que usar las paletas que yo estoy usando, pueden usar unos colores similares. Voy a utilizar ahora un color de la paleta de Saison. En este caso voy a tomar este dorado un poco más intenso que el que coloqué primero y lo voy a ubicar en el área del lagrimal. Esto lo que va a hacer es que nos da luz a la mirada. Lo llevo desde el lagrimal hacia la mitad del ojo. Limpio otra vez la brochita para difuminar estos colores y hacer un tipo de matizado que se vea bonito, que todo se vea uniforme, que no se vean cortes entre un color y otro. Ya, están aplicadas las sombras. Ahora lo que voy a dar es profundidad. Voy a tomar este color morado profundo. Tiene un poquito de pigmentos azules, entonces va bien con la sombra que coloque en la esquina. Me delineo en la raíz de las cejas y lo llevo un poquito más arriba. Como ustedes ven es sencillo este maquillaje. Un poquito a la esquinita y lo llevo hacia adentro. Ahora vuelvo a tomar mi brocha para difuminar el lápiz. Entonces esto hace que el lápiz no se vea tan marcado en el ojo. Y los colores nuevamente se matizan unos con otros. Voy a tomar el lápiz con el que delineé mis cejas. Es un color, no es negro, es un negro tirando para gris. Y voy a delinear el área del ojo por dentro, arriba, ¿no? La línea de agua arriba. Voy a tomar nuevamente el delineador morado. Y me voy a delinear la parte de abajo por fuera de la línea de agua. No por dentro porque yo tengo ya mis ojos muy pequeñitos y si me delineo por dentro se me van a hacer más chiquitos. Entonces delineo por fuera. Tomo la brochita sin limpiar con los pigmentos que estaban anterior y difumino. Ahora, por último, voy a colocar la máscara. Esta máscara no es a prueba de agua, pero mantiene el rizado todo el día, no se bajan las pestañas. Coloco la máscara con mucho cuidado. Esto hace que las pestañas se vean más largas y la mirada se vea más profunda. Este maquillaje es sencillo, es rápido, práctico. Para las chicas que están comenzando es muy fácil. Miren la diferencia. Los ojitos ya quedaron con profundidad y con un toque de color. Ahora voy a proseguir con los labios. En este caso voy a utilizar un delineador rojo. Es del vino 04 de Avon. Es un rojito un poquito oscuro, no tan oscuro. Delineo mis labios apenitas fuera de la línea natural. Y luego voy a colocarme este gloss de Belle. Que es textura aterciopelada. Pigmenta mucho, mucho, mucho. Así que me voy a colocar solo un poquito. Miren, solo con una pasada ya pigmenta bastante. Me coloco... Me coloco... Es un rojo muy, muy bonito. Y queda muy bien con los ojos neutrales. Este es el resultado. Espero que les haya gustado, que les sirva. Es un maquillaje muy rápido, muy sencillo y muy bonito. Les espero el próximo video. Visítenme en Facebook. Aquí está el resultado final. Queda muy bien. Muy sencillito. Visítenme en Empatiti AP. En Facebook. Gracias por ver el video. Y suscríbanse. ¡Chao!